que tal amigos me gustaría tocar un tema del cual me han preguntado es sobre la técnica que usan algunos creadores la selección natural y bueno según la definición la selección natural es la base de todo cambio evolutivo es el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados mediante la acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población a lo largo de las generaciones pero eso cómo aplica en este tipo de aves bueno lo pregunto ya que la gran mayoría de las veces el que hace la selección es el creador y no las mismas aves hace mucho tiempo leí un artículo en una revista donde se comentaba que un creador así es como producía sus aves soltaba varias gallinas y ponía en calzas algunos de sus mejores gallos y las gallinas son las que seleccionaban al mejor ejemplar que les parecía en el momento él decía que los pollos resultado de ese sistema eran por mucho superiores a los demás me refiero a los de la selección tradicional en donde el creador decide que ave va con otra pero qué tan efectivo será ese sistema realmente funcionará la pregunta aquí es qué tan natural es lo natural ya que si uno precisamente tiene seleccionadas las gallinas que se soltarán en un espacio grande pero controlado donde ellas escogerán a uno de los gallos que fueron también previamente seleccionados por el creador pues ya no es tan natural que digamos o no es así creo yo que sólo es un medio controlado pero a mayor escala ya que sólo se dejan algunas opciones es como ir a un buffet en donde sólo tienes permitido escoger tres platillos pero los resultados sólo se sabrán hasta hacer el ejercicio también pienso que para que este método funcione o sea eficaz tal vez lo correcto sería que dejen libres unas cuantas aves en un espacio menos controlado pero si supervisado obviamente aves de la mejor calidad y dejarlos ahí y que hagan su chamba unas cuantas generaciones y entonces si ver el resultado obviamente este ejercicio será bastante interesante ya que entre más generaciones pasen ocurrirá un fenómeno muy parecido a la especiación y es que empezarán a notarse características un poco distintas a las originales me refiero al tipo de pluma tamaño color entre otras y obviamente esto ocurriría ya que no se tendría un control riguroso en la selección es algo parecido a lo que muchos ya conocen me refiero por ejemplo a que si a dos creadores les das unas aves que tengan un origen en común al paso de los años las aves resultantes de cada creador serán distintas ya que la selección alimentación y otros factores también serán distintos mira este tema es bastante interesante pero francamente para ver los resultados que muchas veces se requieren tendrían que pasar muchas generaciones y eso mis amigos es igual a tiempo y tiempo es lo que menos se tiene es por eso que muchos creadores dejan inconcluso un proyecto y en ocasiones alguien quiere retomarlo y continuarlo aunque sabemos que no todos los creadores tienen el toque no son tan especiales como el creador original y esto a su vez hace que el resultado o la esperanza de un proyecto no sea lo que originalmente se esperaba la verdad es que aunque uno trate de replicar a la naturaleza jamás pero jamás dejará de ser en cierto grado artificial y es que si las aves saben con quién y en qué momento eso es innegable pero tal vez lo que ellas elijan no será de tu agrado ya sea por el tipo de pluma la forma o el color del ave habrá algo que no te agrade a ti y eso hará que el ejercicio parezca un tanto subjetivo en conclusión como lo dije hace un rato el resultado se verá hasta llevar a cabo el ejercicio y si a ti te llama la atención cuentas con tiempo espacio y otros recursos hazlo y no te quedes con la duda recuerda que cada quien tiene su estilo sus ideas y nada se debería dar por sentado cuando de estas aves se trata bueno amigos espero les haya gustado el vídeo quiero mandar saludos a fabricio nahuela costa de argentina a fabián mendoza muchas gracias mi amigo al más loco lara de guanajuato a chopis 8a de michoacán y a víctor gonzález también de michoacán muchas gracias por el apoyo a todos los amigos de república dominicana perú colombia honduras guatemala y de donde nos vean mis amigos muchas gracias y recuerden que si están donde hay ellos están en el lugar correcto saludos